El asiento de la parte de atrás Encaja justo acá O sea, tiene hasta la forma Es genial Lo voy a poner acá Y ya estaría lista Bueno, falta algún detalle básico Como la pintura y eso Pero ya está 100% funcional Así que vamos a probarla A ver si anda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!